y pues bueno soy su amigo el Gabo Ando también buscan las redes sociales y pues eso fue todo por ahora porque viene más claro mientras tanto cuídense mucho gracias por haber visto este video no le cambien y regresamos adelante por favor adelante bueno ya 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 no le cambien regresamos hola que tal amigos soy su amigo el Gabo Ando y hoy vamos a ir a conocer a nuestro amigo Gustavo en el circo Atai de Hermanos que realmente se encuentra aquí en la bella ciudad de Toluca y pues bueno vamos a invitarle a que venga nuestro amigo Gustavo Gustavito hermano que tal como estas no al contrario aquí saludándote el gusto de de conocerte realmente sigo tu canal también gracias gracias suscríbanse a su canal de Gustavo obviamente ahí búsquenlo ahí búsquenlo como el circo Atai o Gustavo Virte y pues se pueden suscribir y pues bueno hoy tu amigo el Gabo Ando quiso venir a conocerte es un seguidor tuyo y pues bueno aquí estamos yo creo que te vamos a ver en acción también claro que sí si nos haces el honor yo encantado de hecho está lloviznando un poco claro pero como somos profesionales estamos aquí ante la lluvia ante el fuego bueno no hay fuego pero si hay lluvia y frío demasiado pero es para mi un placer porque ya están haciendo el llamado yo creo que lo vamos a dejar para que vaya y pues bueno ahorita lo vamos a ver en acción claro esto apenas está empezando señores si me permites decirle a tu audiencia esto apenas está empezando para mi es un honor un privilegio tenerte aquí en la función tenerte de invitado y estar grabando contigo me voy a encontrar el gusto enorme el placer conocerte y desverte en acción el placer es todo salve amigos pues vámonos a la función porque ya está en su segundo llamado ya se está entreteniendo aquí de hecho sí mira traigo hasta la chamarra el cubrebocas y todo pero este vámonos que te parece hecho vámonos vámonos follow me nos vemos por allá y me hagan hallar el mundo de mi vida ella es Mimi no no hola amiguitos ¿están listos para divertirse? ¿nos van a decir malditos para aplaudir? ah es tan liso que te voy a acordar es que es muy importante seguir todas las normas de mi seguridad si es muy importante mantener todo el tiempo puesto el cubrebocas prepárense para apagar nuestro maravilloso espectáculo amiguitos ¿a ustedes les gusta bailar? ¡Musical! ¡Vamos todos a bailar! ¡Musical! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es la mafía de... de él. Seguramente él es del Tri, o del Prado Prado. Es lo mismo, Charlie, es lo mismo el puerco cochino y banana. El peje, no pasa nada de mi hermano. Él es el del fijol cojo por ojo. Se llama Peñizón. Y él, él es mi hermanito. Es Peñicito. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vos sabéis cómo sabe esta fotografía? ¡Revelado Express! ¿Qué más, eh? ¿En serio? ¡A ver! ¡Wow! ¡Hablanza! ¡Gracias! Participante más. Ahora un caballero alto, fuerte, guapo de ojos azules. ¡Sin nada de conducir! ¡No, no, no! Bueno, sí. ¡Ahí está! El clásico Macho de Ocuyallero. ¡Hablanza! ¡Hablanza! Vamos a ver cómo sabe esta fotografía. Estamos en Corujan. ¿Eh? ¿Qué tal salió? ¿Sí? ¿Se parece? ¡A ver, muéstrime! ¡Ay! ¡Qué valga la vida! ¡Ale! ¡Aplausos para el caballero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hablanza! Cine en Corla. ¡Oh, amigo! ¡Ahí está! ¡Oh, honras! ¡Quebraza! ¡Sensible! ¡Eh! Revejado exprés con una garantía de pico de notas. A ver, muéstrela. ¿Qué tal? No le encuentra la forma. Ahí está. Ahora sí. ¡Oiga! Su link está descompuesto. La última. Un caballero. Es más, un autorretrato. ¿Le parece? ¡Vamos! Hola, Sergio. ¿A dónde va? El caballero nos hace el favor de tomarle la fotografía. Prevenido. Tres, dos, uno. ¡Aplausos, Daniel! Estoy seguro que esa fotografía no le va a gustar. A ver... ¿Qué tal? Yo lo sabía por Maldosa. Tiene que mostrarle la foto a los niños. Los niños, vamos. ¿Puedes tener la foto? ¿Cómo de que no? No. Es más, niños. Ayúdenme a contar. Dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Con más fuerza! Dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Buenísimo! ¡Cuando a unos de ellos. ¡Buenísimo! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Respetable público, antes que ustedes se retiren, queremos pedirles un último favor. El favor es que ustedes les digan a nuestros artistas por medio de su último aplauso, que tanto les gustó, ¡su espectáculo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!